El que quiera saber si el obispo Castro Marte anda bien de la cabeza en el sentido de lo que tiene que ver con su preferencia entre uno u otro color, nada más tiene que ver, mirarle el color a él y oír cuando él dijo que nosotros somos una mezcla de ingleses, franceses y, oigan, ¿cómo él lo dijo? Ingleses, franceses y españoles. Oigan, ese señor se le olvidó a África. Se le olvidó que aquí trajeron a todos los negros que lo iban a pescar en África para traerlo, para hacer lo trabajo duro y se le olvidó que él posiblemente o casi seguro es descendiente de África. No, 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 no. Lo de él fue francés, inglés y español. ¡Guau! Pero él dice que aquí no se maltrata a los haitianos. Y el gobierno dice que no, que se están deportando con todo el cariño y con toda la cosa, pero que están ilegales y hay que sacarlo. El que está ilegal hay que sacarlo. No importa lo que sea, yo estoy de acuerdo. Pero es verdad eso de que, ay, sí, que se está cuidando. Y eso que dijo el obispo, que dice, dice, no, eso es falso de toda falsedad. Miren, esa gente que van a hablar ahora, los primeros, porque al final habla un haitiano, pero esa gente que va a hablar ahora es dominicana, de Navarrete. Oigan lo que les está pasando a los haitianos, trabajadores de ellos ahí. Óiganlo a ellos. Lo que está pasando por y atrás es que los haitianos no quieren trabajar, laborar con nosotros, no trabajo, porque las autoridades de aquí de Navarrete, la guardia, nos lo molesta todos los días a ellos, pero no vienen a molestarlos para llevárselo a los presos, sino a molestarlos para coger lo que ellos tienen, macutiaires. Porque yo creo que las autoridades no tienen obligaciones de llevarle una tablet a nadie, ni un teléfono, ni dinero que ellos hallen abajo de los colchones. Se lo llevan y cuando llegan allí a Navarrete, de ahí le llevan cuatro mil o cinco mil pesos y vuelven los haitianos otra vez para la casa. Todas las semanas tienen ese mismo proyecto, ese salario de ellos, porque ese es el salario de ellos, de llevárselo a los haitianos para quitarle dinero. Ok. Caballero, ¿qué fue lo que ocurrió hoy en la mañana aquí? Buen día. Mira lo que está sucediendo. Nosotros no estamos en contra de la exportación de inmigrantes, pero sí tenemos compromiso con compañía y deuda bastante grande ya, y esto no ha agarrado imprevisto. Nosotros queremos que se le busque la solución a esto, que nosotros podamos terminar nuestra cosecha, que si hay que pagar un permiso por los haitianos, pues nosotros lo pagamos. Ahora, no es inmigración la que está haciendo los daños, sino es un señor, creo que le llaman Sammy, que yo no lo conozco, que es el que está macuteando a los haitianos, porque no es llevándolos, es macuteándolos. Y aparentemente, hoy hay una redada por ahí, y hay un haitiano muerto aparentemente. Eso es todo. Ok. ¿Usted como productor? No, da pena y vergüenza que cada, todos los días que pasa, aquí en la comunidad de Villanueva, está pasando que está el Sammy. Está llegando aquí, no de que a recoger los haitianos, sino es a macutearlos. Y eso da pena y vergüenza que cada día está pasando eso, todos los días, aquí en la comunidad de Villanueva. Ok. ¿Me decía usted, caballero, que los haitianos en Villanueva ya ni tienen temor hasta de dormir en su casa? Está durmiendo hasta los montes, está amaneciendo. Es una cosa da pena. ¿Y por qué? Porque tiene miedo que la guaya está macuteando a los haitianos. ¿Cuál es su llamado a las autoridades? Que le busquemos una solución a esto, porque no puede seguir así. Vea la agricultura cómo está. Hacianos que no quieren trabajar hoy por esta situación que han presentado. Esa situación que está presentándose hoy. En la pasada semana los mandé para Guatán. Yo tengo equipo de fumigación, haitianos. Y el mismo Sami se lo macuteó. Me le quité el dinero y ni lo de la gasolina que caía en el motor de Correy ni lo de yo trabajar se lo dejaron. Que yo a Sami lo conozco personalmente y él lo sabe. Él anda en una jipeta roja macuteando a los haitianos. No me dejan a los haitianos trabajar. Eso es todo lo que yo tengo que decir. Nosotros fuimos invitados por todos los productores de Villanueva, Bocal, Barrero, Pontón, con la temática de que hay problemas en sus fincas, que no lo dejan tranquilo, no lo dejan en paz y no lo dejan producir. Todos ellos tienen compromiso con compañías tradicionales que cosechan tabaco aquí en Navarrete y la región. Nosotros queremos solicitar al señor presidente Luis Abinader y al director de Migración, Venancio Alcántara Valdés, quien es amigo nuestro, que Migración y también al jefe de Estado Mayor del Ejército, y al director de Defensa, el general Díaz Morfa, que hay que ponerle atención porque las fincas se están quedando vacías porque no encuentran con quién trabajo. Yo tengo finca y estamos siendo afectados por la ola de situaciones. Ok, que estamos de acuerdo con la política migratoria del gobierno de legalizar a los haitianos, pero también los productores necesitan entrar en el marco de la legalidad. ¿Qué significa eso? Que se les dé la oportunidad a los que tienen finca de que los productores puedan tener que clasificar su personal y no ser molestados. Entonces, queremos hacer una reunión, solicitar respetuosamente que se haga una reunión con todos los productores y se les busque una alternativa al caso. ¿Por qué es necesario? Porque va a ver más la producción de tabaco, la cosecha de sandía, la cosecha de melones, la cosecha de guineo de todo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el Estado tiene que establecer correctas políticas públicas para no afectar a los productores. Necesitamos que el presidente se empeñe sin quitarle la prioridad que él tiene, que es la necesidad de regularizar la migración. Pero tampoco podemos perjudicar a los productores que ya tienen inversiones cuantiosas y realmente están siendo afectados en sus cosechas. Y el presidente tiene sensibilidad y creo que tiene que poner cartas en el asunto. Presidente, es un momento preciso para que usted contribuya a flexibilizar con relación a los productores que tienen finca. No estamos diciendo en genérico, porque hay mucha gente que andan a las calles paseando y esa gente también no los molesta. Pero los productores que no se han molestado en la República Dominicana, porque son el talón del desarrollo y del consumo del país. ¿Por qué se cayó él? ¿Por qué? Bueno, las amigas son atrás de ese huyendo. Parece que está bajando un hoyo. Fue un fondo para abajo, se cayó para abajo. Tiene que buscar una cadera y un sogo para meter para abajo para buscarlo. Entonces, bueno, no sé quién le ayuda a nosotros. Nosotros estamos ayudando a ustedes también. Estamos pasando toda la vida para trabajar todos los días, todos los días. Entonces, no sé por qué uno tiene por su mujer, los niños para cuidar, para comer y nosotros los pobres, ¿qué va a ser? Entonces, eso quiero decir. Hago una vaina para ayudarte a nosotros. Veo que están paralizados todos en el día de hoy. ¿Por qué se paralizan? ¿Por qué no quieren seguir trabajando? Bueno, no siguen trabajando aún. Por eso hay que ano. Sí va a ser una vaina para nosotros, que sea un documento, o un patrón puede un permiso de trabajo. Bueno, ayuda a nosotros. Entonces, nosotros ayudando también. Bueno, en este caso, tiene que ver los hermanos, los hermanos de nosotros. Cayó, bueno, todo el mundo tiene que tener familia. Ok. ¿Cuál es tu nombre? Calaisio. Gracias.